Bufi hijita, es un cudo Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go Bufi hijita, es un cudo Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go La jevita está en debida Tiene tremendo culo Bufi hijita, es un cudo Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go La jevita está en debida Tiene tremendo culo Bufi hijita, es un cudo Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico Let's go Bufi hijita, es un cudo Ay, rico, rico Ay, rico, rico Rico, 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 rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico Let's go La jevita está en debida Tiene tremendo culo häTA, es un cudo Tan vindga Es un codo Está tan rica Y tiene tremendo culo Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico Rico, rico Rico, rico Ay, rico, rico Let's go Let's be La jevita está en debida Tiene dé Ay, rico, rico